Con la finalidad de contribuir a la alimentación de las personas de escasos recursos, la Municipalidad Distrital de El Tambo recibió un total de 50 toneladas de alimentos provenientes del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, que serán distribuidos entre 26 ollas comunes del distrito. Los productos entregados incluyen una variedad de alimentos esenciales, como aceite vegetal, arroz, arveja partida, azúcar rubia, conserva de pescado, fideos, harina de plátano, hojuelas de avena con kiwicha, lentejas y leche. La recepción de los productos se realizó en presencia del Comité de Transparencia, conformado por los representantes de las 26 ollas comunes. Este importante apoyo tiene como objetivo asegurar una alimentación nutritiva y suficiente para los pobladores más vulnerables del distrito. Buenos días, se han traído cerca de 50 toneladas de alimentos para las 26 ollas comunes del distrito del Tambo. En esta oportunidad tenemos 10 productos que nos ha traído, que nos está basteciendo el Programa Nacional Caliwarma, y con ello estamos cumpliendo con esta dotación de este último año, de la última gestión del año, para las ollas comunes. ¿Qué productos son? Tenemos conserve pescado, aceite, leche, alberja partida, lentejas, ahora se está incorporando también lo que es harina de plátano, fideos, arroz y azúcar rubia. ¿A cuántas ollas comunes se van a distribuir? Se van a distribuir a las 26 ollas comunes del distrito del Tambo. Estos productos se han gestionado ante el Programa Caliwarma, si no se puede detallar un poco. Claro, las ollas comunes son abastecidas directamente por el Programa Caliwarma. Nosotros como municipalidad supervisamos y atendemos que todos estos productos lleguen a las ollas comunes y que estas ollas comunes lleguen a todos los beneficiarios del distrito. ¿A partir de cuándo se va a estar entregando estos productos aproximadamente? A partir del día miércoles. No, hoy día solo van a ser dos entregas porque, como les voy a repetir, son un promedio de 50 toneladas y el día miércoles vamos a hacer la respectiva entrega. También es necesario mencionar que nosotros como municipalidad no solamente estamos recesionando estos productos, también nos acompaña el Comité de Transparencia, que es los representantes de las 26 ollas comunes que también supervisan la calidad del producto y las cantidades de los productos que se nos han entregado. Gracias. 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 Gracias.